Este grupo delincuencial, los Ototos, viene realizando principalmente actividades criminales en tráfico de estupefacientes, sin desconocer que es muy difícil encontrar un grupo que solamente se dedique a una línea delictiva. Tenemos antecedentes de extorsiones, de apoyos en temas sicariales. Hemos detectado en el Valle de Aburrá, coordinados con el Departamento de Antioquia, que los grupos criminales están, ante el asedio que estamos realizando en esta actividad estratégica, se ha logrado detectar que hay algunos de estos grupos criminales que se están trasladando hacia otros municipios. municipios como Támesis, como Cisneros, está siendo afectado precisamente por este grupo criminal. Allá se conocen como el GDSO, los de La Loma, que son el mismo grupo criminal de los Ototos. Pero estamos realizando una actividad coordinada con la Policía de Antioquia e Inteligencia Judicial para lograr precisamente desarticular toda la organización. Igualmente, logramos detectar que en el Oriente Antioqueño hay presencia del Grupo Delincuencial El Mesa, Gochatas, y en el sector de Fredonia, Venecia, Amagá, tenemos presencia del Grupo Delincuencial Amiel. Y estamos, como les manifiesto, de manera articulada, trabajando con el Departamento de Policía de Antioquia para poder desarticular estas organizaciones que, ante la persecución que se viene realizando en el Valle de Aburrá, están buscando escampaderos en otros sitios, tratando de apoderarse de las rentas criminales y, precisamente, muchos de los homicidios que se están presentando en estas subregiones de Antioquia tienen que ver con la afectación de estos grupos criminales. Yo creo que sería, hasta ahí ya el señor Alcalde explicó muy bien, la incidencia en el GDSO Robledo de parte de este grupo criminal y esta región, precisamente, del Valle de Aburrá, como es la Comuna Robledo o San Cristóbal, ellos la mantienen en su poder ilegal por la entrada y salida del mar, que también les representa algunas rentas criminales a estas organizaciones delincuenciales.